Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha asegurado que no irá al rescate del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para evitar que decaigan sus reales decretos, pero ha anunciado que su partido salvará algunas medidas, aquellas que comparta en el caso de que el Ejecutivo no logre convalidarlas, ofreciendo así alternativas que mejoren la vida de los ciudadanos.